Van a ser las 11 de la mañana, lista para romper el ayuno. Hoy me voy a hacer un Bulletproof Matcha Latte. Entonces tengo este matcha con MST en polvo de Perfectito. Delicioso. Sabor espectacular. Lo otro que le voy a poner es leche de coco. Ya está, que se acaba. Y café. Mezclo todo y listo. Ya está, ya está, ya está. Hola a todos, soy Manu. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo 7 de noviembre, 11 de la mañana, rompiendo el ayuno con este café Bulletproof de fuente de grasa. Uso el matcha en polvo con MCT en polvo de Perfectito. Yo le eché de coco y listo. El matcha y yo realmente grandes, grandes amigos. Me encanta. Hoy tengo una súper, súper, súper noticia que compartir con ustedes sobre lo que viene para nosotras en los próximos meses. Pero primero, si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, siempre habías visto recetas, videos sobre la dieta de keto. Este es el mismo canal, acá te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico. Comparto contigo, no solo mis comidas, sino un poco como el detrás de cámaras hoy en día de nuestra vida en Bali, los libros que leo. Les comparto un poco sobre lo que aprendo. Y hoy, entonces, ¿qué se viene? Les voy a dar un resumen flash para los nuevos. Nosotras vivíamos o vivíamos en Bogotá y hace años teníamos las ganas de venirnos a vivir a Asia por un tiempo. Como de tener un año lejos de casa, trabajar desde otro lugar del mundo en nuestros proyectos que gracias a Dios los podemos hacer desde un computador y listo. Y bueno, llegó la pandemia, bla, bla, bla. Cerraron fronteras, sobre todo lo que más han cerrado y lo que todavía sigue sin abrir la mayoría de países es Asia. Bueno, a mitad de año logramos venir a Indonesia en un periodo que abrió y llevamos acá casi cinco meses. Pero siempre ha sido el plan, antes de volver a Bogotá, porque esto es algo importante que yo creo que he mencionado, pero el plan siempre ha sido volver a Bogotá. Allá nos vemos construyendo el siguiente paso de nuestra vida por un tiempo. Teníamos como ciertos otros lugares a los que queríamos ir, pero todavía no habíamos definido 100% nada. Entonces, ahora sí ya puedo decir, pues, estamos en época de pandemia aún. Uno nunca sabe cuándo vuelvan a cerrar el mundo entero, eso ya lo aprendimos en el 2020. Entonces, confiando en que todo siga bien y pues haciendo planes un poquito anticipados, nuestro próximo destino será Europa. Nos vamos a Europa, no ya, no en un mes. Nos vamos el próximo año, tipo a mitad de febrero, entonces más o menos en tres meses. La idea es seguir en Indonesia estos próximos tres meses, acá estamos muy felices. Es un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo que nos saca de la zona de confort. Y algo que ayer justo estábamos hablando con Carmen es, es raro y no sé cómo explicar lo que Bali hace por ti, si tú estás listo para como trabajar en ti, como para cambiar, para crecer. Y es difícil explicar en palabras, de pronto algún día lo podré hacer, pero el cambio que he sentido en mí estando acá, ¡guau! O sea, definitivamente siento que tomamos la decisión correcta de estar acá por un tiempo, pero también sabemos que pues no, aunque es un lugar espectacular y hay mucha gente que se queda a vivir acá por años de años, también sabemos que pues no es un lugar en donde queramos estar tiempo indefinido por años y años y años. Entonces, Manuela, ¿cómo así que vienen a Europa? Así es. Planeamos estar en Europa más o menos dos meses y medio y específicamente vamos a estar en dos ciudades. Me muero de la emoción. La idea es estar más o menos un mes y medio en Barcelona, mitad de febrero y todo marzo, y estar todo abril en París y ahí, no sé, de pronto ver una que otra cosa más y volver a Bogotá a mediados del próximo año. Entonces, varias cosas. La primera que hemos sido, siento como si fuera a conocer Europa por primera vez. No sé si les he contado, yo fui una vez a Europa, primera, única y última vez que fui a Europa fue hace casi 20 años, 20 años, así es, o como 19 años. Fui con mi papá, estuvimos casi un mes, fuimos a varios países, estuvimos en Barcelona, lo amé. Y yo, aunque solo he estado en Barcelona una vez en mi vida, no sé, siento gran afinidad a esa ciudad. No sé si es porque hace más de 20 años, como desde el 97, soy hincha del fútbol club Barcelona. Sé que los hinchas del Real Madrid están volteando sus ojos en este momento, pero quieranme como soy. Y bueno, es una ciudad que tanto a Carmen y a mí nos atrae, tenemos gran fascinación por ella. Sé que muchísimos de ustedes están en Barcelona, entonces, bueno, aunque faltan más de tres meses para esto, sería espectacular organizar algo, no sé, una tarde, algo, y poder conocer a algunos de ustedes en persona. Sería muy chévere, de hecho, siempre he querido conocer a más de ustedes en persona, pero llevamos más de año y medio en pandemia. Un par de veces que he viajado, me he encontrado con algunos de ustedes en aeropuertos, y es espectacular, entonces, bueno, qué chévere sería estando en Barcelona poder hacer algo. Es algo que me ilusiona muchísimo, es algo que me muero también por compartir con todos ustedes, los que no están en Barcelona, sino en otras partes del mundo, como es conocer realmente a Barcelona, estar ahí un buen tiempo, ir a par de partidos de fútbol si quiero, comer jamón serrano todos los días. Sí, me muero de la emoción. Y la otra ciudad que también morimos por estar es París. Entonces, aunque saben qué es lo más chistoso, yo comencé mis clases de francés antes de que definiéramos que íbamos a París. Inicialmente pensábamos que queríamos un mes en Italia, y después dijimos como, bueno, nos morimos por ir a París también, aprovechemos que estoy en clases de francés. Entonces, bueno, tengo como cuatro meses y medio para, pues, por lo menos poder preguntar qué hora es y pedir comida. No sé qué tantos de ustedes haya en París o en la cercanía de París, ya también sería, pues, súper chévere conocerlos a ustedes. Y de igual forma, o sea, aunque falta un montón de tiempo, ustedes saben que los que ven los blogs de YouTube son como mis número uno. Yo sé que la gente dice que uno nunca tiene hijos preferidos y la cosa, pero, pues, los, ustedes saben que ustedes los de los blogs sí son mis favoritos. O sea, lo puedo decir abiertamente, ustedes son mis favoritos. Entonces, son los primeros en enterarse de estos planes, probablemente, pues, en algún otro momento más cercano a la fecha lo estaremos hablando por otros medios y videos. Pero, ¿qué tal la emoción? Me muero, me muero de la emoción. También me muero de la emoción a volver a estar en clima frío. Falta. Solo que, uy, no se imaginan el calor que está haciendo en este mes en Bali. Entonces, pues, bueno, eso les cuento en un poco más de detalles, aunque vamos a estar allá, pues, conociendo y toda la cosa. Entonces, ya lo comparto con ustedes porque ya definimos los lugares en donde nos vamos a quedar. Van a ser Airbnbs, un poco porque sí o sí quiero cocinas y cocinas con horno. Entonces, vamos a ir a apartamentos que tienen cocinas grandes, bien iluminadas, con horno, con microondas, con todo lo que necesito. Porque mi idea es precisamente estar allá y también poder seguir mostrándoles y compartiendo muchas recetas con ustedes. Y también, pues, que sean lugares cómodos para que Carmen tenga su propio espacio para atender a sus pacientes por el computador y la cosa. Entonces, pues, ustedes saben que yo soy súper estudiosa como de averiguar bien las zonas. Las ciudades creo que escogimos zonas muy centrales, muy seguras, muy, pues, buenas en estas dos ciudades después, cuando ya de pronto dirán como Manuel, la escogiste mal. Pero bueno, pues, estamos muy, muy felices con los Airbnbs que escogimos. Entonces, decidimos, después de pasar varias semanas como averiguando bien todo lo que requeríamos, definiendo nuestro presupuesto, etcétera, etcétera, decidimos de una vez coger los Airbnbs porque, como queremos, como mínimo un mes y mes y medio en Barcelona, muchas veces los que tienen, como yo que busco en un Airbnbs, les voy a contar, que tenga puntuación mínimo de 4.7 hacia arriba, ideal 4.9, que tenga por lo menos mínimo, 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 50 reseñas o 50 reviews, ideal más de 100. ¿Qué más busco? Busco que el dueño del apartamento sea un super host, esto quiere decir como que ya ha sido evaluado muchas veces bien, y son personas con las que uno probablemente tenga menos problemas de comunicación y como que sepan ser buenos anfitriones de Airbnbs, que los que no saben qué es eso, es una página en donde uno arrienda apartamentos o cuartos de corto a largo plazo. Y lo otro que busco, ideal, ideal sí se puede, pero a veces es difícil encontrar estos Airbnbs Plus o Plus, que son, digamos, lugares que están como un poquito mejor decorados, y sobre todo, Plus quiere decir que las cocinas están completamente dotadas, y para mí esto es muy importante, he disfrutado y ha sido un desafío mi cocina minimalista acá, con solo una estufa y tres ollas, pero, pues cada uno sabe lo que le gusta, extraño el horno, de ahora en adelante sí quiero viajar a lugares donde haya horno, microondas y algunas, pues, comodidades adicionales. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Entonces, bueno, estos lugares que cumplen con estas características, más que son a un precio que entra en nuestro presupuesto, muchas veces se van rápido. Entonces, pues, aunque faltan varios meses para esto, ya definimos, y, bueno, pues, quería compartir esta notición, notición con ustedes, a medida de que se acerque la fecha les estaré contando más, y por hoy les cuento que ahorita a mediodía vamos a ir a conocer un nuevo, pues, un nuevo restaurante para nosotros, creo que es de toda la vida acá, se llama Folie, es como francés, y hemos oído muy buenas cosas del brunch, y, bueno, ahí los voy a llevar hoy a tomarme esto, y gracias por permitirme compartir esta súper noticia con ustedes. Llegamos a Folie, que es el restaurante que les conté que queríamos probar hoy, y les voy a ir mostrando la carta. Se ve delicioso, se ve especial, se ve cosas que no habíamos visto antes en Bali. Esta foto la vi, es Organic Piggy Cold Cuts, como cortes orgánicos fríos de Piggy, tiene jamón serrano, chorizo ibérico, copa italiana, rosette de león, pickles y pan de ajo. Este se ve buenísimo. Lo otro que, pues, siempre me va a llamar la atención a mí es los platos de quesos. Hay esta sección, de especial del chef, que es pato francés con foie gras. Qué delicia. Entonces, tienen cuatro platos diferentes. Se ve muy, muy, muy especial. ¿Puedo tomar agua? Sí, por favor. Gracias. Ya pedimos de tomar agua con gas cada una, porque el calor está súper fuerte. Uff, mira esto, en ensaladas. Brie frito. Qué delicia. También hay como una ensalada de la casa que se ve bastante buena. La clásica Niswas de entradas ahí. Un par de cosas. Sí, por favor. Gracias. Sandwiches, croque madame, croque messier, hamburguesa. Uff, el bifo eléton. Deli, ese es, esto fue de las primeras cosas que yo cocine de niña. Es un lomo de res y le ponen como una capita de champiñones picados que se llama duxel. Y eso, o sea, no sabe a champiñones como para preservar el sabor. Y el bifo eléton es forrado con hojaldre y lo hornean. Todo eso es, uff, es especial. Clásico de la comida francesa. Aparte este, el toque especial que tiene es que aparte tiene trufa negra y salsa de foie gras de pato. Entonces, wow. Wow. Se ve buenísimo. No sé qué quiere decir la C. Ah, recomendación del chef. B quiere decir pork, por lo que acá hay tantas personas que no comen cerdo. Y B, pequeña, vegetariana. El tartar de carne también se ve muy rico. Tú nunca te has atrevido a probarlo, ¿cierto? Que es la carne cruda, picadita, con yema cruda. Es que no se provoca. Es que son dos cosas que no me gustan. Sí, es verdad. Esto también se ve. Yo estoy diciendo que todo se ve buenísimo, pero de verdad todo se ve buenísimo. Beef bourguignon con wagyu. Entonces, como un estofado de carne. Y la carne queda cocinada súper blandita. Wow. Pedimos de entrada para compartir. ¿Qué es este? Bri, ¿la entendí? De entrada, para compartir la tablita de quesos, viene con cinco tipos de queso. Queso brie, que es el que está comiendo Carmen. Le entendí feta, pecorino y los otros dos no entendí muy bien. Venía con pan. Lo pedimos sin pan. Tiene como un toquecito ahí de lechuguitas. Nueces de el nogal en la mitad. Y uvitas. Bueno, vamos a ir probando uno por uno. Algo que, ya que, ya les conté que vamos a ir a Europa a mitad de febrero. Algo que queremos hacer, bueno, yo quiero hacer, no te voy a incluir, pero me cuentas si tú también lo quieres hacer. Todos los días quiero probar un queso diferente. Todos los días, así sea un pedacito. O sea, yo, ¿saben cuál es uno de mis sueños? Hacer un curso de quesos. Como para aprender sobre la historia de quesos, saborear quesos. Entonces, bueno, vamos a probar este primero, que no me acuerdo qué es. Como gruyere. Deli. Súper fuerte. Vamos a tomar agua para limpiar el paladar. Eso me gustó más que el anterior. ¿Verdad? ¿Qué es eso oscurito? Trujo. ¿Qué? ¿Qué? Este es el brin. El brin no está tan madurado. Es un brin muy joven, iba a decir. Vamos a probar un poquito de nuez. Vamos a probar este feto a ver qué tal. El feto está muy rico. ¿Sí? Y ahora este como último. No sé si este y este son iguales. Creo que sí. Entonces, son cuatro tipos de queso. Bueno, muy rico. Muy, muy rico. Terminé pidiendo el ribeye con un pedazo de carne. Viene con espinacas. Viene, creo que con puré de papa trufado. Entonces, no sé si me lo como a todo. Pero definitivamente sí lo voy a probar. Y pedimos para compartir una ensalada. Llegó la comida. Se ve espectacular. Pedí el ribeye. Entonces, había opción de 200 gramos y de 500. Medida. Me fui por la opción de 200 grados. A Carmen no le ha llegado la carne porque creo que ya debe estar por salir. Pero te llegó tu puré. Puré de papa con trufa negra. ¿Y qué tal? Muy bueno. El mío, mi ribeye, de hecho, viene sobre espinaca y ese puré. Entonces, eso fue lo que les dije que iba a probar a ver qué tal. Cómo decirle que no a trufa negra. La carne se ve divinamente. Cocina trozos de grasa divinos. Y esta es simplemente una ensalada verde de acompañamiento que vamos a compartir. Ya les muestro, apenas llegué la carne de Carmen. ¿Tú quieres probar esta? Prueba. Se ve buenísimo. Mira. Creo que necesito las dos manos. Ahí llegó el de Carmen. Wow. Gracias. Gracias. Wow. Gracias. Llegó el beef wellington de Carmen Helena, que es el medallón de lomo de res con el duxel. Este viene con una reducción de pato foie gras, algo de trufa, algo trufado, ¿cierto? No sabes que venía dentro de un pan. Sí, ¿te acuerdas que te dije porrado con hojaldre? Ah, wow. Te lo voy a probar porque nunca me olvidé. Hornean eso dentro de, o sea, el lomo crudo, lo rodean con la duxel, que es estos como champiñoncitos picados, lo cubren en hojaldre crudo y lo meten al horno. Y la carne se cocina casi como en doble horno, ¿sabes? Porque tiene toda la humedad del hojaldre que mantiene húmeda la carne. Wow. ¿Qué tal está? Increíble. Se ve, sé que a ti la carne te gusta más, más cocinada, se ve rosada, pero es cierto que está suave, no, no, no sale como sangre ni nada sospechoso. Y el hojaldre se ve, mejor dicho, durado, divino, espectacular. Las porciones me parecen de buen tamaño, generosas. Entonces, nada, pues a comer para que no se nos enfríe. Bueno, ya han pasado un par de horas. Les confieso que quedé llenísima, llenísima, llenísima. Y no sé, no sé si coma algo más hoy. Lo que sí he estado haciendo es, sigo editando el video de las frutas. Ya casi voy a terminar, pero de verdad creo que ya voy como para cuatro o cinco horas. Pero bueno, no lo digo como quejas, solo como es impresionante cómo las cosas nuevas que hacemos y cuando nos retamos y cuando queremos ir un poquito más allá, al principio sí o sí nos va a costar un montón. De pronto, cuando ustedes vean este vlog, ya voy a haber publicado el video. Lo voy a dejar por acá también linkeado. Es un video hablando de las mejores frutas y verduras. Mejor dicho, tampoco esperen ahí como la actuación y la megaproducción. Pero sí, intenté hacer algo diferente. No pensé que fuera a hacer tanto trabajo. Poquito a poco, seguro incluiré más este tipo de ediciones. Pero voy a seguir con eso. Les confieso, no sé si coma algo más. Si como algo más, les muestro. Lo que sí les quería mostrar es, en los comentarios, por lo menos, tres, cuatro veces al día, muchos de ustedes me preguntan sobre mi curso online y cómo inscribirse. Sé que, y de verdad, no les dé pena preguntar el proceso, porque sé que muchísimos de ustedes nunca han comprado un producto digital, nunca han comprado un curso online y puede sonar como súper miedoso. Entonces, vengan conmigo al computador, que justo le estaba mandando a alguien un pequeño tutorial. Y les muestro rápidamente la página de entrada. Ahí está toda la información del curso. Y bueno, gracias a todos los que ya han accedido a ese curso. Cada día estoy más feliz y más orgullosa de ese curso por los comentarios de ustedes. Sé que es de gran valor. Pero bueno, les voy a mostrar eso. Entonces, voy a seguir editando porque me falta. Listo. Entonces, el primer link que ustedes van a ver en cualquiera de mis videos, hacen clic ahí, como en curso de Manuela. Acá estoy yo, mi carita. Si de una ya sabes que lo quieres, haces clic acá en lo quiero. Pero digamos que todavía quieres saber más del curso. Entonces, ¿qué incluye? Dice que incluye más de 40 lecciones. El curso también trae un plan de alimentación. Tiene PDFs y guías de compras. También en esta página de entrada, si quieren saber específicamente el nombre de cada una de las lecciones, esto está. Entonces, tiene 8 capítulos, digamos. Y cada capítulo tiene varias lecciones. Entonces, si quieres saber qué hay en cada uno de los capítulos. De verdad, ya sea que estén comenzando y no sepan nada o si llevan años, va a ser muy útil y lo más importante, les va a dar herramientas para ustedes poder tomar mejores decisiones. Yo creo que es clave uno educarse para uno poder tomar mejores decisiones y no necesariamente tener que preguntarle a alguien, ¿puedo esto? ¿Por qué no puedo esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? Sino que a medida como que nos educamos más. No sé, a mí por eso es que me ha funcionado también. Entonces, por ejemplo, problemas y soluciones y, bueno, temas a profundizar. Acá también sí que hay una pequeña descripción mía que no saben. Entonces, listo. Pueden hacer clic acá abajo en lo quiero o arriba. El precio es 39 dólares americanos. Eso creo que es como 36 euros. Y en cada moneda pueden ver cuánto es. Su banco normalmente lo va a convertir a su moneda. Hacen clic en lo quiero. De acá registran su nombre, su apellido. Súper importante. Yo sé que suena bobo. Escriban bien su mail. Porque si no lo escriben bien, ¿a dónde les va a llegar la información? ¿Cierto? Contraseña nueva. La ponen. Y pueden pagar con PayPal o con tarjeta de crédito débito online. Listo. Entonces, el recorderis. Espero que les haya servido el tutorial. Y gracias, de verdad, cada vez que preguntan por esto. Y ya con esto cierro el video. En donde, bueno, creo que lo importante ni siquiera fue lo que comió. Y lo importante ni siquiera fue el tutorial. Aunque sí me gusta compartirlo con ustedes. Cuando veo que están preguntando mucho. Lo importante es, pues, la gran noticia. De a dónde estaremos yendo a mediados de febrero. Estoy súper, súper emocionada. Y bueno, sí. Creo que voy a dejar el blog por hoy. Si acaso, mañana les cuento si comí algo más. Así ya como que logro terminar de editar y descanso. Chao. 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 Chao.